¡Gracias! 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 Cuando el pedaos era el guano, en mi hora era el plan, en la frontera del barrio un solitario gallego, de una manera para otra, y con sol a la mar, y con caladora con la larga en este lugar! ¡Gracias! Calme de mentir, mi amaretón, fue que sube en la hotel, pero no era ahí esperado, que me claro lo que quiere, ¡Gracias! 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 Por televisión Ay, pelado, pelado Que vacío Y si habéis notado Por televisión Y si habéis notado Por la jugada mañana Se le cruzaron los tablos Grito por la atracción Y hasta el momento de merecer Cuando el Pera se enteró Pero esperaba más La cantó su guitarra Y al camión me la bajó Y se la quema Y cayó Y se lo cantó con sonreías Cuando quise imaginar Lo que fue la deliría Ay, pelado Que vacío Que vacío Que menos indefendible Que roto el corazón Ay, pelado, pelado, pelado Que maricón Por lo bien que la ha tocado La estrada de Volcano Ay, pelado, pelado Y se la quema ¡Gracias! ¡Gracias!